Bueno, una vez más aquí, en esta novena puntuable En este caso, en este segundo ciclocross pedanía de Verde Gas A cargo del cruz ciclista Mar Alacant Cuando vemos imágenes de la inscripción previa A partir de las 8 de la mañana Aquí en la pedanía de Verde Gas, muy cerquita de Alicante Aquí va a servir también de escenario para este campeonato de la Comunidad Valenciana del Ciclocross Ya con esta prueba Se cerraba la Challenger Comunidad Valenciana En total han sido 9 9 puntuables dando inicio en Vinaroz El pasado 28 de octubre La segunda puntuable en Carlet, el 4 de noviembre Xeraco, el 11 de noviembre Candemirra, el 18 de noviembre Ribarroya, el 25 de noviembre Sueca, 2 de diciembre Vilanova de Castelló, el 9 de diciembre El Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia El 16 de diciembre Y Sierra Verde Gas Este 30 de diciembre Cuando vemos línea de salida La categoría más madrugadora Los Senior y los Master 30 Ahí recordamos una parrilla formada Por orden de la Challenger Hasta ese momento Con los Raúl Ballester, David Gallardo Aparisi Zarzoso, Barruguer Ahí vemos el momento de la salida En esta categoría Senior Master 30 Recordamos que en Senior Alcanzaba ahí Luis Contreras Con Bernardo Chenol Javier Micó Daniel Barceló Ahí tenemos imágenes de la campa En este circuito de algo más de 2.500 metros Día espléndido Seco Soleado Escenario perfecto Para este campeonato de la Comunidad Valenciana de Ciclocross Ahí vemos línea de salida 42 Senior Master 30 Que han sido los que han tomado la salida En total Han sido unos 200 corredores Entre todas las categorías Y repetimos Aquí los más madrugadores Los Senior Master 30 A partir de las 9 y media de la mañana Ahí cuando vemos imágenes Con Gustavo Sensi en cabeza Ahí pasando los Reñez David Gallardo A Parisi Saca de la fuente también Circuito muy rápido Terreno algo resbaladizo Tal vez se hubiera Se ha echado en falta Un poquito más de humedad Y recordamos en juego El título De campeón de la Comunidad Valenciana Ahí pasando esa zona de tablas Ahí tenemos a Sensi Con ese 2 al 31 Y con ese 2 al 16 Javier Aparisi Aquí un tocado Jordi Reñé Una mañana Con mucha afluencia De público Recordamos la noche anterior Con mucho viento Y gracias a Dios Después ha amanecido Con el viento en calma Ahí tenemos a Gustavo Asensi Pasando ese doble salto Ahí David Gallardo A Parisi por delante Saca de la fuente Ahí tenemos a Jordi Reñez Ya un poquito más atrás Con los Ballester Cervera Zarzoso Enrique Soler Miquel Penades Ignacio Fandos Ahí con el mismo Oscar Pina Ahí en esta Pequeñita bajada Saliendo de la campa Ahí tenemos abarrotada La línea de meta En la carrera De Senior Master Con victoria Para Gustavo Asensi Del Guijarro Totesport Por delante De David Gallardo Y de Javier Aparisi Ahí cuarto Seguiría y saca De la fuente Medio minuto Por delante De Jordi Reñé Cuando ya tenemos imágenes De la categoría Master 40, 50 y 60 Ahí tenemos a Plath Ahí con ese Dorsal 144 Hemos visto pasar La Javera Avellaneda Que después de una buena salida Ha tenido problemas Tenemos a Pina Con ese dorsal 216 Ahí tenemos a Plath Con Vela Escudero Juan Antonio Altur Balaguer Y recordamos Hasta ese momento El líder Que era Juan José Escudero Por delante De Pío Luis Vela Javer Avellaneda Daniel Martínez Primer Master 50 Sería José Julián Balaguer Hasta ese momento Con muy poca distancia Sobre Ignacio Fandos De Vinaros Tomaron la salida 40 corredores En esta categoría Recordamos Los Master 40, 50 y 60 Tenemos a Emilio Fandos José Manuel Álvarez Ahí tenemos Ese grupo numeroso En cabeza Los Plath Vela Escudero Altur Balaguer Dani Martínez Pablo Pérez Ahí tenemos a Pablo Pérez Ignacio Fandos Detrás de él Y el mismo Emilio Javier de Vera Con Francisco Lloret De La Itana Ahí tenemos a Avellaneda Con esos problemas Ahí tenemos a José Manuel Álvarez Ahí por delante De Calatayud Ahí mientras Los Cadetes Esperando su turno Especialmente Sobre las 12 de la mañana Ahí vemos los dos líderes Master 40 y Master 50 Sería Balaguer y Escudero Recordamos Última prueba Del año Y ahí vemos Ese sprint Apretadísimo Entre Pla Y Pío Luis Vela Del Soulbikes Ahí tenemos Que por una rueda Se impone El veteranísimo Y ex campeón de España Numerosísimas veces Francisco Josepla Del Sepelaco Y ese sprint que le permite ser campeón Autonómico de Master 40 Recordamos que aquí Se ponía fin A la Challenge Y servía también Para dar los títulos Autonómicos Ahí levantando Las manos Escudero También Balaguer Ahí entrando En ese momento Emilio Javier de Vera Del Bicisport Poli Avellaneda Recordamos así Hasta un total De aproximadamente 41 corredores Que han logrado finalizar Con esto Finalizaba La primera parte del día Ahí finalizaba José Antonio Pina Ahí tenemos A Pla Recién terminado Y turno Para las escuelas Recordamos Unas escuelas Comandadas En infantiles Por Miguel Lloret De La Itana Por delante De Miquel López De La Valdigna Y de Rafael Escrihuela De La Barraca De Aguas Vives Pero los primeros En tomar la salida Iban a ser Los principiantes Una categoría De principiantes Comandada Por Miquel Solera De La Valdigna Por delante Parte del circuito Con la victoria De Miquel Solera Miquel Solera Por delante De Iker Bonillo Tercero Iván Gomar Cuarto Quique Tomás Quinto Línea de Salida Línea de Salida Categoría Alevines Con el hidrato De Álvaro Jorques De Moixen Produciéndose El mayot amarillo Segundo Sería En la general Hasta ese momento Joan Yacer De La Valdigna Tercero Miguel Pascual De Moixen Dos vueltas A un pequeño Circuito Con la victoria Para Joan Yacer Segundo Álvaro Jorques Tercero De Lontenien Asier Gómez Cuarto Sería Miguel Pascual Y quinto Javier Martín Línea de Salida Infantiles Con ese Mayot amarillo De Miguel Lloret De La Itana Momentos De La Salida Con la categoría Infantil Se cerraban Las Escuelas En total Han sido 22 Infantiles Los que han participado A lo largo De esta Challenge Por 25 Alevines Y 37 Principiantes En este caso Los infantiles Van a dar Una vuelta De Circuito Grande Y como vemos Miguel Lloret Poniendo Tierra de por medio Y ese grupito De 5 unidades Que se formaba Detrás de él Con Miguel López Enrique Gandía Escrihuela Pla Muñoz Ahí tenemos Un momento De la entrada De la meta Con esto Conseguía también Ese título Autonómico Ahí por delante De Miguel López Enrique Gandía Ahí entra Rafael Escrihuela Y el Alfonso Pla Donde Unión Ya más Un poquito más atrás Ahí con Javier Muñoz Del Mar Alacán Y una vez Finalizadas Las escuelas Parrilla de salida Junior Feminist Elite Junior Tenemos a Eva Valero Diciéndose a Mayot Está ahora líder Y esa parrilla Con los Pablo Pérez Eduardo Yacer Joan Jiménez Damián Mota Felipe Ors Ahí tenemos Un momento De la salida De los Junior Y Féminas Elite Junior Para totalizar Apresivamente 6 vueltas Están más cercanos A los 40 minutos Y mientras Los Junior Daban esa Primera vuelta Se formaba La parrilla De los Cadetes Algo más De 20 Corredores Y recordamos Luciéndose en Mayot Amarillo Raúl Rico Del Daos Publicitat Por delante De Alejandro Martínez Manuel Peña Alver Y Volga Artur Los tres Del Jorge Canet Kimi Pol Ahí vemos El primer paso Por meta De los Junior Y veremos A continuación La salida De los Cadetes Aproximadamente Unos 7 o 8 minutos Después Ahí vemos Al fondo La salida De los Cadetes Aproximadamente 22 unidades Ahí vemos Con Alejandro Martínez Ahí con ese Mayot Amarillo De Raúl Rico Y por delante Los Cadetes Aproximadamente Con unas Cinco Vueltas Ahí vemos Imágenes De la Campa De arriba De la Zona De material Con Felipe Ors Con Felipe Ors Y Josep Linares Y ese Grupito Que se Comaba Por detrás Con Luis Martínez Miguel Calatayú Pablo Pérez Eduardo Yácer En cuanto En cuanto a las Féminas Ahí sería Elena Lloret Abriendo un poquito De hueco Sobre Eva Eva Valero Y Alba Teruel Tenemos un invitado De lujo Sergio Mantecon Y Felipe Ors Pasando esa zona De tablas Reciente Vencedor Del super Prestigio Del super Prestigio Categoría Nacional Brillante Vencedor Y hoy aquí Por delante De su Compañero Josep Linares Directo A por el Título Autonómico Ahí vemos Ese grupito Que se Forma Por detrás Con Pablo Pérez Calatayú Luis Martínez Ahí con Ese Mayota Amarillo El corredor Cadete Del Daos Publicitat Raúl Rico Ahí tenemos A Elena Lloret Pasando esa zona De grava Antes de La zona De asfalto También con La feminar En par Félix Marina Cerezo Carolina Liner Tenemos El salto De Felipe Or Ya bastante Relajado Sabiéndose De ese hueco Un grupo Perseguidor Un poquito Por detrás De Josep Linares Un grupo De los Cadetes Con Oscar Ratalá Martínez Altú Ruiz Peñalver Ahí con Patricia Solera La corredora De la asesoría Empresal Levantina Pasando esa zona De tablas Subida De arena Ahí con ese Dos al 54 Jordi Revert Ahí cuando Vamos a ver La entrada Meta De Felipe De Felipe Ors Como nos tiene acostumbrados Con su caballito Que también lo pudo lucir En el super prestigio Victoria Para el corredor Del infinobras Valencia Terra Raimard Moixen Con un tiempo De 37 minutos 50 segundos Unos 30 segundos Por detrás Josep Linares Con Vicent Martínez Miguel Calatayud Pablo Pérez Ahí tenemos Sacarratalá Comandando Ese Mini Sprint Por delante De Alejandro Martínez Borja Altur Joan Ruiz Ya un poquito Más atrás Manuel Peñalber Joan Bowe Y Raúl Rico Ahí vemos Al corredor De la asesoría Empresarial Levantina Ahí entraría Raúl Rico Que consigue Mantener ese Mallota Amarillo Ahí tenemos Al corredor De Castalla Entrevistado Por Alejandro Y ahí tenemos A Felipe Os Sabedor Ya De ese título Autonómico En sus manos Pasamos a la Prueba Reina 33 corredores Aquí acudiendo Sergio Mantecón Saliendo Lógicamente En posiciones Traseras Y ahí tenemos Imágenes De la campa En la zona De arriba Repetimos Un tiempo Seco Terreno Duro Ya tenemos A Sergio Mantecón Por delante Con los Altur Guerrero Díaz Hurtado Rivera Por delante De esas Diez Vueltas Ahí tenemos Al principio José Jerico Ahí tenemos A Roberto Pérez También Del Biciclub Dicasen Y ahí tenemos Dúo de cabeza Con Dani Guerrero Y pisando De los talones Sergio Mantecón Ahí en la zona De Santos Con Oscar Perales Oscar Perales Y Francisco Manuel Ramírez Otro grupito Que se formaba Por detrás Ahí tenemos La zona De bajada Con Dani Guerrero Y un Sergio Mantecón Que sufría Una caída Y pasaba A la tercera Posición En ese momento Justo detrás De Marcos Altur Ahí tenemos A Dani Guerrero Que pasa Por delante Vamos a ver La ventaja Recordamos Esa caída Que consigue Levantarse Rápidamente Y perder Esos Algo de Más de 20 segundos Ya remontando En ese momento Tercero Marcos Altur Corredor De GESPOR Levantía José Manuel Rivera Que había pasado Por ahí Ahí tenemos A los Jerico Este grupito De cuatro Unidades Aposidadamente Por la zona De mitad De carrera Ahí tenemos Altur Con ese Dos saldos De Javier García Tenemos A Jerico Con Skrik Contreras En esa zona De curva Contra curva Repetimos Con ese terreno Seco y duro Ahí tenemos A Dani Guerrero Con una veintena De segundos Sobre Sergio Mante Con Una diferencia Que iba a mantener Prácticamente Hasta el final Ahí tercero En Liza Marcos Altur Campeón De España Del GESPOR Valencia Terra y Mar Ahí un poquito Más atrás Los Rivera Díaz Zurtado Perales Ramírez Iñaki González Este año Este año Un completo éxito Esta segunda edición Del cicloco Pedernía de Verde Gas Y repetimos Exitazo De esta challenge Comunidad Valenciana Prácticamente no se ha bajado De 200 participantes Ahí tenemos Colofón Para Dani Guerrero Hay unos 9 segundos Hay unos 9 segundos Ahí tenemos a Sergio Mante Con Ahí tenemos a Dani Guerrero Que finaliza Una excelente temporada Como nos desearle mucha suerte Para el próximo campeonato de España En Navia Pedanía de Verde Gas Repetimos Cerrando La challenge Comunidad Valenciana 2012 Ahí tenemos Podio de escuelas Con los diferentes Mayores autonómicos Y con los más veteranos Con fandos Ahora tenemos Ahora tenemos a Pla Voy a ver Vuestras bonitas imágenes Con Gustavo Asensi David Gallardo Javiera Parisi Esa emotiva entrega de trofeo Al corredor de la tierra Campeón autonómico Master 30 Ahí tenemos en Senior Daniel Castelló De Pedaler Sativa Ahí tenemos a Franca Rattalá En la categoría cadete Ampar Félix Felipe Ors Y ya con los podios finales Bueno ya está aquí Ponemos el punto final A una brillante challenge De la comunidad valenciana Con 370 corredores que han formado parte en ella Con 370 corredores que han formado parte en ella O sea con un completo éxito Vengo la foto De los campeones autonómicos aquí en Verdegas Bueno nos despedimos con las clasificaciones Y en espera Y en espera como no De volver a vivir una challenge Una challenge como esta En el 2013 Nos despedimos Feliz año Desde el canal youtube De árbitro ciclismo Saludos De árbitro ciclismo Al final De árbitro ciclismo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.